La crisis energética de los últimos días provocó pérdidas de producción para la manufactura de Nuevo León, que ya ascienden a más de 13.984 millones de pesos. Esto según estimaciones de la Cámara de la Industria de Transformación. A través de un comunicado, el organismo expresó su preocupación de que la situación empeore debido a la escasez de gas natural y al riesgo de que existan nuevos desbalances y cortes en el suministro de energía eléctrica. Ante esto, aseguraron que mantienen constante monitoreo y comunicación tanto con el Centro Nacional de Control de Gas Natural y con el Centro Nacional de Control de Energía. Además, la Caintra alertó que si no se toman acciones inmediatas, las pérdidas continuarán creciendo y afectarán los empleos de la población en general. Por esto hizo un llamado a las autoridades para que desarrollen una política energética clara, confiable para la inversión y que facilite el trabajo conjunto entre la iniciativa pública y privada. Expusieron que el reto es ampliar las capacidades de producción y almacenaje de gas, así como resolver la carencia en la red de infraestructura de transmisión eléctrica, además de incluir otras fuentes de energía como las renovables. Telediario David Cázares